El Partido Nacional, la posición de los obispos en torno a la sede, es respetada, pero lamentan que no vea lo bueno que tiene el proyecto. En tanto, en los sectores sociales y grupos académicos, el llamado de la conferencia cae en un momento oportuno ante la lucha desde los territorios en contra de esta iniciativa. Y piden a los congresistas y la Corte de Justicia escuchar el llamado de la Iglesia en torno a la independencia de poderes. La postura de la Conferencia Episcopal de Honduras es contundente y el llamado específico a los diputados para derogar los artículos constitucionales que crearon la sede. Qué fácil resulta lavarse las manos ante un problema de esta magnitud, un problema que ellos mismos han causado. Es deprimente y cuestionante la actitud que han mostrado la mayoría de los miembros del Congreso Nacional. Señores del Congreso Nacional, con firmeza y con el respeto que merece su investidura, les decimos que ha llegado el momento que demuestren, si quieren, el bien de la población. Como lo hemos manifestado anteriormente, demuestren para qué fueron elegidos y a quién realmente representan. Para este diputado nacionalista es respetable la postura de los obispos, pero se pregunta si habrán hecho algún análisis de los beneficios que traerán la sede antes de emitir una opinión. Lo expresado por la Confederación Episcopal es algo que debemos respetar. Ellos llevan 500 años en Centroamérica vertiendo diferentes posturas referentes a los temas sociales de cada país. Representan a muchos hondureños que profesamos la religión católica en Honduras. Y hay que ver en qué fundamentan ellos esta opinión, si realmente han hecho un análisis completo de lo que son las zonas de empleo, los beneficios que tienen estas mismas para Honduras, la necesidad de la generación de empleo en el país a traer la inversión. A criterio de esta experta en territorios, el llamado de la Conferencia Episcopal en torno a la independencia de los poderes del Estado debe ser escuchada. Le recuerda a los congresistas que se deben al pueblo, por ende deben representar la voz del soberano. Los diputados son los representantes del pueblo en el poder legislativo y se deben al pueblo. No hicieron las consultas oportunas para crear esa ley. Esa ley es ilegal, es inconstitucional, es una aberración jurídica y tienen que enmendar. Y lo que dice la Conferencia Episcopal de la independencia de los tres poderes del Estado también lo hemos estado exhortando, que es lo correcto. No deben de seguir los magistrados. Nosotros creemos todavía que tenemos patriotas en esa Corte Suprema de Justicia. La Conferencia Episcopal pide que por justicia, dignidad y amor propio, la ciudadanía no se convierta en una simple espectadora pasiva del despojo de la patria. Ante eso, representantes de organizaciones de sociedad civil, afrodescendientes y grupos originarios aseguran que lucharán por la soberanía de Honduras. Vienen compatriotas hombres y mujeres del sur, de occidente, de las Islas de la Bahía, de Atlántida, de Colón, de los pueblos originarios y afrodescendientes, de Olancho y de diferentes partes del país, aproximadamente unos 200. Y va a haber la presentación de la iniciativa ciudadana para casualmente los propósitos que dice la Conferencia Episcopal, que se elimine toda referencia a las sedes en la Constitución de la República en tres artículos. En la misiva, los miembros de la Conferencia Episcopal señalan ser testigos de la incomprensible y sospechosa insensibilidad e indolencia de las autoridades y de la mayoría de los políticos, ante las voces que claman justicia y respeto a derechos tan fundamentales como la defensa de la soberanía y la integridad de la patria. Enfatizan también que la creación de la sede es la manera más triste e irónica de celebrar el Bicentenario de Independencia, al erigir ciudades exclusivas y privilegiadas frente a una población que vive sumergida en la pobreza. Gabriela Lobo, Telenoticia.